Diego Noyes, buenas noches, disculpa el retraso, sé que tiene otra entrevista 18.35 y que estará ultra recontra, maxi requerido hoy día. Yo tengo una sola inquietud, ¿por qué postergaron otra vez un anuncio clave que tenían esta noche esperando el momento ideal cuando es suficiente el momento oportuno? Bienvenido. Carlos, perdón, quisiera aclaración, ¿de qué anuncio se trata? No sabía el contenido, pero el gobierno preparaba un anuncio clave esta noche a las 20 horas, tanto que cambié mi programa para hacerlo en vivo de 22.30 y partir de ahí. Bueno, no sé exactamente de dónde proviene la información. El presidente el día de ayer hizo unas declaraciones y me parece que en ellas dijo lo suficiente por el momento, ¿no? Dijo lo suficiente por el momento. Y claro, no había, pues, adicionalmente, qué anuncio que hacer y no, no, no. No hubo esa presentación a la que usted alude. Ok, usted dijo también que será el presidente, lo dijo hoy, quien haga las concreciones respecto a las acusaciones que hizo ayer, más allá de las precisiones que ya hizo sobre Javier Herbas. Eso significa que han roto los puentes ustedes con la Asamblea y que con la Asamblea no pueden ni deben contar. ¿Qué van a hacer entonces? Sí, puede sacarse esta conclusión en ese sentido, ¿no? Pero yo tengo, yo aspiro a otro efecto. Tocarlo, me puede parecer un poco ingenuo, ¿no? Y es que este renesón con nuestras declaraciones del presidente provoque un reordenamiento ético al interior de la Asamblea, ¿no? Que tiene niveles de credibilidad muy pobres, ¿no? Píricos. Erestes. Y hagan por ese lado un acto de contribución y contribuyan con la vocería que representa por una porción del electorado. Y contribuyan, como digo, a un debate sensato, racional, constructivo y no a la destrucción. Porque, claro, la alternativa que se plantea, ¿no? Siempre es, vamos a una muerte cruzada y, si bien es eso, es una medida que ayuda a destrabar el bloqueo político, sin duda, tener efectos en la economía y en la estabilidad política que van a retrasar la recuperación de la economía. Y es un elemento que también hay que considerar. Todos esos efectos deberían evaluarse antes de tener una actitud tan cerrada a la posibilidad de llegar a entendimiento sobre proyectos como el que presentó el presidente Guillermo Lazo. Ya, ya veo por dónde van. O sea, su respuesta es clara. Confían en que esto produzca un zarandeo tal que reordene fuerzas. Los gringos le dicen eso, wishful thinking. Me extraña que venga de usted cuando estuvo en la Asamblea y justamente se va de ahí porque no había eso. Y ahora dice que espera que en un centro de prostitutas aparezcan monjas. Por Dios santo, ¿de dónde le vino esa ingenuidad? No, no es ingenuidad. Es del hecho de que en la conversación con los ciudadanos hay que abundar en razones para justificar una decisión del tamaño de la que muchos analistas opinan. Ok. Espera. Ok. Entonces, me parece a mí que en esto hay que hablar con prudencia, ¿no? Hay que hablar con prudencia. El presidente llega ayer, hizo una declaración que es absolutamente inusual en la política estatal. ¿Cierto? Ha recorrido, ha abierto los telones. Ha puesto toda la política en vitina. Y esto tiene que ayudar a que los ciudadanos comprendan y los políticos comprendan cuál es su rol y sobre qué motivaciones tienen que impulsar sus decisiones. Al buen denteor por señas, entendí suficiente. Es decir, ustedes se van a llenar de más razones, a volver más evidente la estulticia de ese tipo de opositores para que sea inevitable una solución más radical y la puedan ganar. Ahora, le digo una sola cosa, usted que tanto apela a la estabilidad, a la necesidad del cambio, de la inversión, etcétera. ¿De qué sirve, ya, que no haya un zarandeo si igual en este momento por la situación se genere inestabilidad? Y no es mejor perder seis meses o un año más, que es lo que perderemos con una salida radical, a cambio de recuperar todo lo que se podría en los dos, tres años que queden. Usted se refiere a este discurso sobre la estabilidad como que parece ser una cataleta. Pero déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Si es que se toma una medida de esa magnitud, los efectos económicos van a ser muy complejos de administrar. Y el gobierno está en la obligación, más allá de ella, tomar una decisión política, por lo que representan en términos políticos, necesita tomar una decisión de aporte que no dañe, que no destruya el proceso de recuperación de la economía. Y que no dañen las relaciones multilaterales de crédito que ayudan en este momento a financiar el éxito. Entonces, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, el gobierno responsable tiene que valorarlos. Más allá de las urgencias de algunos sectores, de que creen que también hay que crear un escenario de revuelto. Ya veo por dónde van sus reservas y cómo plantea la disyuntiva. ¿Tiene planeado venir a Guayaquil la próxima semana? Si me invita, con todo gusto. Venga a la radio, pero de verdad, donde podemos hablar las dos horas de largo. ¿Se queda? ¿En la tarde? Claro, de 5 a 7 después del partido de Ecuador-Argentina, porque antes de eso no existe nada más importante. ¿Qué día? ¿Cuál día? Ok, el día miércoles. Ok, lo coordinamos entonces. Y aprovecha para hacer lo que ustedes llaman aquí, una gira de medios. Claro, para que no se lo venga a mí. No hay problema, ¿ok? Ok, es suficiente, me parece. Gracias, Diego Ordóñez. Buenas noches.